El holocausto fue un terrible y oscuro episodio de la historia que no debe repetirse. Sin embargo, durante este suceso, varias fueron las personas que, pese al peligro que suponía, decidieron proteger a los judíos de la persecución. Entre aquellas valientes personas estuvo el sacerdote católico Maximiliano María Kolbe. Nació en 1894 en Polonia, viajó a Italia y fue ordenado sacerdote en 1918. Posteriormente, en 1919 regresó a su país natal y fundó la revista Reisers Niepoklaneg. Asimismo, fue uno de los fundadores de la radio 3 Niepokalanow. Para 1939, con la ocupación nazi ya en Polonia, Kolbe era un influyente formador de opinión que recibió a las personas que necesitaban comida y refugio durante esta época, lo que lo colocó en el radar de los nazis. Debido a ello, fue arrestado por la Gestapo en 1941 y trasladado al campo de concentración de Auschwitz. De acuerdo a testigos, Kolbe cantaba, rezaba y atendía a todo aquel que se le acercaba a pedir una confesión o consuelo, incluso, en repetidas ocasiones no comía y daba sus alimentos a quienes más tenían hambre. En julio de 1941 y tras la fuga de tres presos, el oficial a cargo del campo ordenó que 10 personas al azar fueran condenadas a muerte. Uno de los seleccionados fue el judío Francisek Gajounisek, quien empezó a llorar y gritar. Entonces el padre Kolbe se ofreció a morir en su lugar y el intercambio fue aceptado. Tras dos semanas de deshidratación y hambre, el 14 de agosto de 1941, el padre Kolbe y otros tres prisioneros recibieron una inyección letal. Los judíos reconocieron las acciones de Kolbe, incluyéndolo entre los justos entre las naciones. Asimismo, la iglesia católica lo canonizó en 1982, colocándolo en su lista de santos. El odio no es una fuerza creadora, solo el amor lo es, afirmó el sacerdote Kolbe. Las acciones de este líder religioso nos enseñan la importancia de no discriminar ni dañar al otro. Sigamos su ejemplo y trabajemos por el respeto de los derechos humanos de toda persona. ¡Suscríbete al canal!